Hola, Vero, Carlos, el saludo para todos ustedes. Bueno, en la misma línea que escuchábamos la anterior noticia, tiene que ver respecto a la movilización de los trabajadores que van a estar realizando a partir de las 9 de la mañana en la planta que tengo a mis espaldas. Esto se va a estar trasladando en los distintos locales de Conaproble, estas movilizaciones por parte de los trabajadores se va a estar realizando en las distintas dependencias de Conaproble. Y bueno, justamente la que está aquí en Ruta 5 es una de ellas donde se van a estar haciendo las movilizaciones. Los trabajadores han anunciado que este paro se realizará desde las 9 de la mañana hasta las 11 y que de alguna manera lo que se estará haciendo es enlentecer el camino a lo que tiene que ver a Ruta 5, por ejemplo. Seguramente en el interior del país también se esté trabajando, se esté tomando alguna medida en lo que tiene que ver a los accesos a las plantas industriales de nuestro país, en este caso de Conaproble. Allí lo pueden ver entonces, los trabajadores ya han comenzado a llegar a preparar todo lo que tiene que ver para esta movilización que comenzará a las 9 de la mañana y que estará finalizando a las 11 de la mañana. Según lo que se ha manifestado por los trabajadores, están reclamando la recuperación salarial que se perdió en el periodo puente en el marco de los consejos de salario. Eso estaría acordado según lo que se ha señalado. La diferencia que existe entre los empresarios y los trabajadores radica en la cláusula de paz. Hay algunas diferencias entre trabajadores y empresarios que de alguna manera no ha permitido encontrarle una salida a este conflicto que ya lleva varios meses.